¡Vámonos! De los pocos asesinos que no han llevado Silver, intervención Corrupte Totalmente de acuerdo contigo Legión, y vamos a ver que también Le funciona no tener Intervención, y allá encontró a alguien Está aquí atrás de la piedrita, le hace como que no lo vayara Le pega a MB6Z, va a buscar Alguien más, o se va a ir directamente con él Mira, se va directo con él, nada más lo quería Dejar herido, utiliza agilidad Uy, si se hubiera esperado un poco la agilidad Corría atrás de él, Legión, pero ya lo tiene aquí de frente Como quiera, tiene un palet, vamos a ver cómo se lo hace Bastante bien MB6Z, ahí tirándole el palet Por el otro lado, para que no le diera la Legión Se va a ir por el otro lado de De la montañita, tiene la montaña A favor el superviviente Y por acá va corriendo Silver, yo creo que ya tiene su... Uy, ojo Ya salió el primer motor, eh, ya salió El primer motor, primer motor Primer cuelgue en este momento, ya lo acaba De tirar, truena otro motor que tenía por acá Lo tiene, lo tiene que colgar Porque este motor también lleva algo avanzado Legión, primer cuelgue para MB6, MB6Z Y Tini GP, que se lleva También su primer cuelgue Por allá, eso parece ser Que era un sabotaje de gancho Aquí hace que vuelva a tronar este motor también Para que se regrese todo lo que llevaba Va a buscar si no hay alguien aquí cerca Eh, no, no quiso ahorita Trae también las dos pastillas Legión, por lo tanto, no quiso Después del primer golpe empezar a buscar Otro superviviente porque, no me dejarás mentir Con las pastillas te dura muchísimo Menos el frenesí, ¿no? Así es, Silver Y ojo, porque Por acá se veían unas Unas marcas de sangre Así que probablemente Hay alguien por aquí Que quería intentar Hacer el rescate Ninjándolo Nada más le está Le está haciendo perder el tiempo a este lado No ve a nadie todavía Ojito que pudieran estarle sacando ya Otro de los De los motores por aquí Y el legión Acaban de rescatar ahora sí A MV6 Vamos a ver si los intercepta por este lado Por adentro de la torre de carbón Aquí venía MV6 Corriendo Lo va a dejar Lo va a dejar tirado Presidente A lo mejor puede utilizar el frenesí Le convendría para Para encontrar a la otra persona Justamente Sí, exacto Es que ahorita lo que hizo Tini Fue utilizar el frenesí Con precisamente MV6 Pero como no vio a nadie Decidió perseguirlo Pero ahorita Claro Pues bueno No tiene a nadie más herido Silver Puede ser complicado Acaba de ver Y le terminaron el segundo motor Tienen que tener mucho cuidado Porque no he encontrado Aquí ya ven las marcas de sangre Ahí lo mejor Silver Es haberse subido a la colina Tenía las ventajas Y estaba en la parte de arriba Silver Claro Y porque como lo dices Cuando utilizó el frenesí Se le desaparecieron las marcas de sangre Porque es lo que hace el frenesí Y ya no supo Dónde estaba el superviviente A medida que tuvo que dejar El frenesí Para ver de nuevo las marcas Y que no se le perdiera Ojito Acaban de levantar a MV6 Y ya lo pudiera Ya lo pudiera tirar de nuevo ¿Eh, legión? Pero aquí les va a dar a los dos Por el poder Uy, aquí tiene alguien más Ahí está Nutelita viene corriendo De este lado Tiene a los otros Están todos Uy, es momento No, pero sabes que No le pegó a MV6 Entonces no va a poder Como completar Ahí era para el golpe Excelente Uy, se le alcanza a dar Bastante bien En el último instante Aquí le acaba de dar También a Spikey Stroke Ahí es momento Yoko Pudo haberle pegado A alguien más Es momento de subir la colina Y tomar ventaja Silver Ahí está Aquí la tiene Eso es lo que debió Haber hecho hace rato Eso es lo que debió Haber hecho hace rato Cuando se fue a perseguir A este Ahora En este momento Legión Creo que Tiene una Ligera ventaja Por decirlo así Ya que tiene a los otros Tres supervivientes heridos Si bien ya le habían hecho Dos motores Con ese segundo Pueblo Creo que Se recuperó un poco Porque aparte Aquí tiene Prácticamente Cuatro motores De este lado De la torre de carbón Así es Silver Y aparte también Bueno Se están empezando a curar Pero Nutelita Tiene Desesperanza Entonces pudiera ir Con ella Pero como quiera Creo que Tini va a preferir Herir Claro Porque tiene el botón verde Silver Y no solamente Creo que no solamente Es por el botón verde Sino porque También eso le va a ayudar A utilizar su poder Pegar con el poder Y tener más puntos Muy cuidado Aquí tiene a Nutelita Y Nutelita Trae el pollo Aquí tiene el bono Legión Si aquí Si aquí lo tira Tiene el bono Si aquí logra tirar Logra tirar A Sauce Ya tendría A los cuatro Salgue Sauce ha demostrado Mucho Silver Que es un La verdad un Survagon muy bueno Yo colgaría de una vez Primero a A Nutelita Pero mira Ya va a tener el bono Ahí Silver Ya lo tiene Ahí lo tiene Lo tiene Es candidato ya Es candidato ya Porque aquí va a colgar A Nutelita Y Nutelita se lleva El tercer cuelgue Y Sauce se va a llevar El cuarto Y con esto Va a ser ya candidato A bonificación Ojo que pueden levantar A Sauce No pero es muy poco Tiempo Silver Es muy poco tiempo Pero ahí van Ojo que ahí van Van a tratar de negárselo Si totalmente Van a tratar de negárselo Va por el otro lado No va a alcanzar a llegar No va a alcanzar a llegar Cuidado que puede ser peligroso Muy buena Muy buena por parte de Qué paciencia Silver Qué paciencia Cualquier hubiera dado el golpe Nada más El golpe al primero Si hubiera dado el golpe al primero El golpe al primero Y se levanta Sauce Pero si no Te espero Ojo tiene a dos colgados Aquí donde mismo Tienen que rescatar a Nutelita Ya rescatar a Nutelita En este momento Ya pudiera ir por Nutelita Ahorita Silver Ya pudiera Ya pudiera Y los tiene ahí A todos en la vista Empezaron muy bien Los supervivientes Sacándole dos motores Tenía solamente un colgados Tenía solamente un colgados Y la pescan Y la pescan por el otro lado De irte corriendo a la zona del chat El killer muy seguramente Primero momento Cuidado que se le muere la Nutella Cuidado que se le muere la Nutella Vamos a ver Sacan a la Nutella En este momento Y acaba de caer Spike y Stroke Se va a llevar ya El sexto cuelgo Spike y Stroke Y es momento Mira Cuando hacen un intercambio Legiones Salta de la zona No te puedes quedar En la zona De atrás de la torre de carbón Y cada vez que te persiga Eso Eso que están haciendo Es lo que necesitan Es llévatelo al chat Llévatelo a otra zona Aquí el motor del final Yo te aseguro Que ya está el 99 Pero necesitan sacar Los cuatro que tiene Atrás de la torre de carbón Es muy complicado Silver Es muy complicado Todos están heridos Silver No hay forma En la que pueda Uy Se acaba de aturar En B6T Va a caer en este momento Acaba de caer Salta Casi le utilizaba El agilidad Silver Solamente le falta Colgar a Sauce Silver Para poder llevarse El segundo bono Totalmente Y mira Mira aquí están Esos tres motores Legión como están ahí Y aparte tiene otro acá Es que le tocaban Muy mal los motores A los super bien La distribución De la torre de carbón En este mapa Le benefició totalmente Al killer Tiene que ir por Sauce Silver Pero no lo encuentra Ahí está Ahí estaba Sauce En este momento Se puede llevar El siguiente bono Acaba de tirar Lo deja tirado Lo deja tirado Y aparte Sauce También tiene el pollo Mira la presión Tienen a uno colgado Tienen a otro en el piso Sauce está herido Está muy difícil Esta situación Pero aquí va a tener Que aprovechar Al máximo Legión El Shaq Lo tiene que aprovechar Al máximo Le va a tirar Por supuesto Que le tire el pal En el momento De que levanten Spike y Stroke Se dijo muy prematuro Pero al mismo tiempo También tal vez necesario Porque no está yendo Para este lado Tini ¿No? Sí, no Necesitan tiempo Necesitan todo el tiempo Del mundo Vamos a ver Mira nada más Como le está Lupeando Sauce Se regresa Se equivoca Ahí Sí, le hace Le hace un amague fallido Y ahora sí Acaba de hacer Sauce Segundo bono Segundo bono Segundo bono Para Tini GP Pero este Legión Este es el momento En que uno de sus motores Tiene que salir Entre tres personas Y yo creo que Mira Yo creo que va a salir Silver Porque nadie se está curando Seguro están todos Pegados a un motor De que ya me quiero ir de aquí Termínenlo Ahora Lo malo es que la Legión Con el poder Puede llegar muy muy rápido Y ya lo terminaron uno Pero no Es que los tres de ahí Están muy complicados Te vieron A lo mejor hecho el de arriba O alguno de los dos De las esquinas En lugar de otra cosa Ahora Lo malo Legión Están todos heridos Y todos están ahí Hay dos personas ahí Silver Hay dos personas Sí Hay dos Hay dos Aquí está Va saltando despacito Es Spike y Stroot Y viene corrido también Y la va a matar Si se acaba esto Spike y Stroot Spike y Stroot Acaba de salir Con el noveno cuelgue Ojo Faltan dos motores Todavía Legión Ya se curó Sauce Con MV6 Dead Muy seguramente Porque la Nutella Iba apenas corriendo Por este lado izquierdo Del mapa Y mira donde lo pone En la zona En la zona Putrid Así es En la zona Detrás De la torre De la torre De carbón Spike y Stroot Acaba de salir Ya se curaron Ahora sí Los tres supervivientes También para hacer Puntos de curación Que lo necesitan Aquí viene la Nutella De nuevo en la persecución Le acaba de dar El Tini GP Ahí tiene a otro Ahí tiene a los dos Pero creo que se va a caer Con Nutella Y ya para No mira si va No es que es muy complicado Nomás los espantó Nomás los espantó Para que no se le pusieran A reparar Le hace una mague Bastante bueno Aquí puede caer La Nutella Vamos a ver si salta No salta por la ventana Y ahora sí Acaba de caer Nutelita Para llevarse El número 10 Ojito que Tini puede también Ser candidato A llevarse A todos los bonos Ojo Ojo Y ahí va corriendo Apenas Sauce Ya lo tiene visto Y Sauce es otro De los que traen El pollo Que no grita Legión Para no hacer Nada de ruido Acaba de caer La Nutella Y ahora Creo que se va a decantar A ir por Sauce Y a dejar el último A MV6 Yo iría también Silver Uy acaba de ir Por MV6 Yo iría A ir a los dos Silver Yo iría A ir a los dos Sí sería lo mejor Aunque bueno Ya si mata a MV6 Ya se une el bono No pero como que Digo como que ya Creo que está en una Perfecta situación Pero si Sauce No tiene ni siquiera Los ruidos Tiene el espíritu calmado Me conviene tenerlo herido Totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Ahora También otra cosa Muy interesante Legión El Killer Se va a llevar Muy buenos bonos Y creo que va a dejar Con muy pocos puntos A los supervivientes Oye es que de repente Empezaron muy bien Los supervivientes Pero como que De repente Empezó a irse La partida abajo ¿No? Sí Sí es que Como lo decíamos Esos motores Ese un cuelgue Un cuelgue atrás De la torre de carbón Te termina matando Nunca debes de dejar Que te tiren atrás De la torre de carbón Ya lo vio Ya lo vio Silver Ya lo acaba de ver Ojo porque nada más El bono de la escotilla No se lo llevaría Porque está deslugueado Pero tal vez Tal vez solamente Lo hiere ¿No? Tal vez ¡Oh! No le alcanzó a dar Justamente aquí Rebote en la ventana Ya lo tenía Se precipitó un poco Creo que se precipitó Un poco Ya saltó acá Por el pallet Se va alejando De la zona Ahora Si traes el pollo Que no grita Legión De todas maneras Estás herido Hace ruido ¿No? O no hace ruido Ni estando herido Según yo no Pero puedes ver la sangre O sea ahorita Mira yo que lo voy a dejar herido Y va a ir a colgar a Spiky Digo perdón A MV6D Yo es lo que creo Y luego ya para la escotilla Nada más va a tener que dar un golpe Tirarlo Y puede llevarse el bono De la escotilla Si para no darle esa oportunidad De que le des un golpe Y con el push de velocidad Encuentre la escotilla Es que el mapa No es el más grande de todos Silver Entonces podría encontrarla Relativamente rápido Solo que ya se le acaba de perder En MV6D En ese momento Y ojito que si le desangra Ya no vale No vale como cubrilecito O sea hasta el sillón No creo que está aquí abajo Está ya Es demasiado lejos Demasiado lejos No está aquí abajo Es bueno verlo Pero no Está muy difícil Ojo porque ahí se le perdió Y aquí lo pudiera levantar En una de esas Si lo levanta Yo no creo que vayan a querer Levantarlo Precisamente para poder Llevarse la Bueno igual para puntos Pero Aquí tira ya la zona La pequeña zona De los puntitos La pequeñita zona De los puntitos Que no hace ya Absolutamente nada Nada más quedarte Unos cuantos puntos extra Y siguen buscando A MV6D Legión está a punto Uy lo levantaron Lo levantaron Y es que también esto O sea Aquí te va otra legión Tú le permites al equipo Que levante Y que empiece a otra vez A hacer un motor Y así Y se va haciendo De más puntitos también Que luego ya vimos Que mil puntos más Que tenga un equipo Y pueden ser muy muy Definitivos y determinantes En el puntaje Para pasar A una siguiente ronda La pegaste Aquí al motor Ya se curó Sauce por completo Que era el que necesitaban Que uno de los que Se necesitaban que se curara Y muy seguramente Se va a curar también MV6D Y han de estar cerca O estuvieron cerca De la zona De los puntitos Legión Porque eso les iba a ayudar A curarse Así es Mira Si es cierto Ya los dos están curados De nuevo Hubo un receteo ahí Y pues para más puntos Ajá Ahora también pudieran Mira Pudieran intentar hacer Este motor Que está acá lejano Legión Sobre todo para terminar Al menos un motor más Yo aquellos Aquellos tres motores De la torre de carbón Donde había Antes cuatro Pero bueno Ya es muy difícil Que los terminen Pero pudieran terminar Este de acá Del último Mientras alguien Está lupeando acá En main Ahí acaba de ver A Sauce Silver Y ya se le perdió De nuevo Qué buena Aquí está Sauce Ahora sí Ya lo encuentra Le va a dar el golpe Yo creo Yo creo que a Sauce A Sauce sí Uy mira Ya tiene también Aquí herido MV6D Vamos a ver Va corriendo Hacia la área del shack Por supuesto Sauce muy seguramente Se va a quedar Reparando el motor O quitándose La herida profunda Mira Así es como se termina El pernesí Siempre tienes que darle El golpe final Para hacer un poquito Más hacia adelante Muy bien Portini Ahí Ojito ahí Con la habilidad Para sacarle un poquito Más de distancia Sauce ya se quitó Le haría profundo Justamente está tratando De reparar uno de los motores Mira por allá anda Creo que es que se le fue A la estructura O no Se le perdió Se le perdió Le limpió Caminó tantito Y luego se regresó Y ya está en el shack Legión Ya está MV6D En el shack Se fue caminando Se fue caminando Para que Más bien Que le dejó nada más Las marcas de sangre Atrás de la piedra Y luego empezó a caminar Y cuando Tini Empezó a dar vuelta Atrás de la piedra Fue cuando ya no Ya no pudo encontrarlo Ojito, ojito, ojito Que aquí ya lo tiene Y tiene a Sauce herido Y sabe en dónde está Sauce Uy, lo está llevando Justo a aquella zona Tiene que tener cuidado Porque está llegando A la zona Donde pudiera estar Sauce En este momento Ahí queda como quiera Un pallet Si mal no estoy Sí, todavía tiene el pallet Que no han tirado Lo va a aguantar Lo va a aguantar Que hay dos pallets Legión Hay dos pallets Aquí lo tiene que tirar No lo tira todavía Mira nada más Cómo le está aguantando Una y otra vez el pallet Uy, creo que ya no va a alcanzar A llegar Si llega Si llega todavía el pallet Le aguanta aún Ahora ya tiene la sed de sangre Tiene que tener cuidado Porque sed de sangre nivel 1 No llega Ya no va a llegar Creo que hay un momento Ahora sí de colgarlo Silver Que era el plan Que tenía al principio Así es E intentar Pescar a Sauce Ahí está, ahí está Silver, ahí está Ahí lo tiene Es momento, Silver Es momento Es momento de llevárselo todo Tini va a lograrlo Silver Es momento Ya tiene tres bonos Ya tiene tres bonos Lo va a lograr Estuvo ninjando ahí Pero no, ahí no hay sangre Tini Ahí no hay sangre Ahí está Lo ve Silver Lo ve Hacen contacto visual Ojo Porque le puede ganar La escotilla Si está en el shack Sería muy desafortunado Para Tini Sí No estoy seguro Silver No se escucha No se escucha No se oye No se oye Ya lo tiene acorralado No creo que se va a llevar La escotilla Lo tiene aquí Lo tiene aquí Está dando vueltas Nada más allá atrás Silver Sí Y es que no quiere Que se le salga De esta zona Para que encuentre La escotilla Y Sauce Ya sale de la zona Y ahí tiene un pallet Y ahí tiene un pallet Lo va a tirar A la segura Por supuesto Y aquí abre el pallet Oquito Oquito No está por acá La escotilla Tampoco Y aquí ya lo tiene Lo tiene prácticamente Encorrado Se va a llevar Todos los bonos Silver Todos los bonos Primera partida de Killer Tini GP Se lleva todos Todos los bonos El bono de escotilla También El bono de escotilla También se lleva El bono de los cuatro cuelgues El de los ocho cuelgues El de las tres Excelente partida Por la legión Muy buena Utilizando otra vez El frenesí Para llevarse unos puntitos Unos puntitos extra Por uso de poder Y primer partida Terminada La legión Muy buena Por Tini GP Muy buena Las tres partidas Que ha jugado de Killer Han estado Muy buenas Se va a llevar Muchos puntos 34 mil 34 mil Puntotes Como que eran buenos puntos Se aventaron Casi todos los supervivientes Tal vez Spike Quedó un poquito abajo Pero como que eran Los demás arriba Arriba de 20 Está bastante bien Totalmente de acuerdo Adiós